Fue su primera vez declarando ante la justicia, no como denunciado, sino como presunta víctima. Sereno llegó a Palacio de Justicia el controvertido periodista Humberto Ortiz para ser interrogado como agraviado en el juicio oral por espionaje telefónico a la empresa Business Track. Durante la audiencia número 28 del proceso, Ortiz reconoció dos correos electrónicos como suyos en los que se comunicó con un periodista. La persona con la que me escribía, Nicolás Lúcar, lo cual me hace pensar que el suponeado era Nicolás Lúcar y no yo. El conductor de televisión afirmó que en el correo que data del 2005 fue enviado por él cuando radicaba en los Estados Unidos y que en el contenido se trataron temas privados. Me refiero específicamente a la denuncia que puso en mi contra el Estado peruano por haber denunciado el caso Almeida Villanueva. En el año 2004, razón por la cual tuve que quedarme en Estados Unidos hasta que acababa el gobierno de Toledo. En algunos momentos Ortiz fue sarcástico con los abogados de los acusados. No ha participado en la diligencia de impresión de esos documentos que se le hicieron a la vista. Yo trabajo en Panamericana Televisión, no trabajo aquí. Señor Ortiz, le voy a pedir que conteste solamente a las preguntas, no haga ningún comentario adicional. A diferencia de las dos anteriores audiencias en que no acudió por enfermedad, esta vez la procesada Giselle Gianotti sí asistió y estuvo bastante atenta. Quien también declaró como agraviado fue el ex asesor del expresidente Alán García, Ricardo Pinedo Caldas, quien aseguró que sus correos hackeados fueron conversaciones privadas con el exmandatario. ¿Sabe usted si en algún momento el presidente García se comunicó con el señor Ponce Feijo? Yo desconozco, señor. El caricaturista Alfredo Marcos y la abogada Ketty Wong también reconocieron que fueron interceptados en sus comunicaciones. Son correos míos con mi clave. Al final de la audiencia, procesado por espionaje telefónico, el ex marino Elías Ponce Feijo, dijo que aguarda tranquilo las declaraciones del expresidente citado para este viernes. ¿Queremos ver el caminazo? ¿Qué tiene que él no asista? Eso lo verá el juez judicial, yo no soy, yo estoy detenido, estoy preso. Este viernes también tendrán que acudir el congresista de Gana Perú, Javier Vizcanseco, los exlegisladores fujimoristas Rolando Sousa y Luis Delgado Aparicio, Nicolás Lúcar y el exjefe de la OMP, Fernando Tuesta.